Hola a tanto familia, ¿qué les parece si nos ponemos a hablar de temas de tecnología? ¿Qué tanto nos gustan con mi querido Max Argueta? Hoy vamos a platicar de cómo organizar mi día y mi equipo de trabajo. Hay unas apps maravillosas, así que para eso mi querido Max, bienvenido. Gracias, muy bien, gracias Rose, buenos días y buenos días a todos en casita. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ay, nos encanta que estés con nosotros Max, porque siempre nos traes alusiones para nuestra vida. Así es. A ver, cuéntanos. El día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones para trabajar con equipos remotamente. ¿Qué es esto? Quiero comentarles también, hoy en día nosotros tenemos un equipo de trabajo aquí en México, en Costa Rica y en Chile. Ahora imagínate, ¿cómo organizas, cómo están trabajando todos? Imagínate, parece que está muy complicado porque hasta en diferentes países estamos, pero parece que están las apps. Ah, sí, hasta horarios, créanme que son tres horas en las cuales, pues bueno, la diferencia con lo digital ayuda. Empecemos con estas aplicaciones. La primera se llama Trello, ¿qué es lo que es esta aplicación? Es una aplicación que se puede utilizar tanto en la computadora como en tu celular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener un espacio de trabajo, como lo están viendo en la pantalla, en lo cual podemos tener qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que vamos a hacer en el día, qué es lo que hicimos. ¿Para qué? Para poder notar esas tareas, que a lo mejor tú le pones cinco tareas a tu equipo, le vas a poner en el de cosas que hacer, después ellos lo van a pasar haciendo, tú ahí te vas a poder dar cuenta de qué es lo que están haciendo cada persona y después lo que ya está listo. Entonces, de esa manera vas a poder ver las acciones que ya terminaron para ponerles otras. ¿Cómo lo ves? Oye, está maravilloso porque aparte estos espacios de trabajo, pues ahí pueden entrar varias personas. Así es. Entonces, todo el equipo va viendo quién ya avanzó, quién no va avanzando tanto. Esa yo la conozco porque ya la he usado y la verdad es que, pues sí, también tú te presionas para ir haciendo tu trabajo en tiempo y forma y está maravilloso. Porque todos lo están viendo y también lo bueno de eso es que puedes meter documentos en los cuales, oye, checa este documento y todos lo van a poder checar online, que es la otra ventaja. Está súper bien, Max, me encanta. ¿Qué otra app nos traes? La siguiente se llama Asana, que es lo que es esta aplicación. Esta aplicación también es un organizador de tareas, pero la ventaja que tiene, que puedes ver, esta es mi Biblia, personalmente es con lo que trabajo todos los días, porque los domingos pongo todas las acciones que tiene que hacer el equipo, hasta yo, y llega el lunes, me siento en mi computadora y digo, ah, ya tengo todas las cosas que tengo que hacer por marcas, por cuentas, etcétera. Entonces ya no es como que, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? No, ya sabes lo que vas a hacer porque tienes un plan de día, también tu equipo tiene un plan de día de trabajo. Y hay otra cosa también súper genial, puede checar lo que están haciendo y lo que ya hicieron, porque lo marcan con una palomita y a mí me llega un correo de, tal persona ya hizo esto. Entonces ya no ando encima de ellos, sino únicamente viendo la aplicación puedo ver qué están haciendo. Oye, es que está súper bien porque nos hace la vida más fácil, nos ayuda a enfocarnos realmente en los pendientes que tenemos que hacer durante ese día y ya no nos sentimos así como que, ¿para dónde vamos? ¿Qué voy a hacer? Ya están ahí definidas las tareas, se puede compartir con el equipo, el jefe lo está viendo. Entonces, bueno, así, o avanzamos o avanzamos. Sí, justo, y así puedes ver si las personas ya terminaron de hacer sus cosas para poderle poner más cositas. Oye, pues está súper bien, ¿estas apps las encontramos gratis o cómo las podemos descargar? Así es, es gratis, la puedes ver tanto en iOS como en Android, también en la computadora, son totalmente gratis. Sí, Asana, por ejemplo, tiene un apartado donde pagas y te manda gráficos de cuántas personas tienen cosas que hacer, si ya las terminaron los días, o sea, te da todos unos gráficos increíbles para que tú ya por medio de dashboard nada más digas, ah, esta persona sí está trabajando bien o no está trabajando bien. Pues ahí está, de verdad, qué maravilla lo que nos ofrece la tecnología hoy en día, ya nada de que hay pretexto de que no puedes tener en orden tu negocio, de que no podemos trabajar, como ya lo decías, con personas que están en otros países, con otros horarios, porque ya a través de estas apps nos organizamos de maravilla. Así es, el día a día está organizado con esas aplicaciones. Yo se las recomiendo, utilicen, son muy intuitivas. En YouTube también tengo tutoriales donde enseño cómo utilizarlo, entonces, adelante. Oye, pues recuérdanos tus medios de contacto por si tenemos alguna duda ahí en casa. Claro, en YouTube estoy como Max Guetta, en Instagram estoy como Maximiliano Argueta Aguirre y también en Facebook. Cualquier duda, adelante.